El Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Yucatán amplía su oferta educativa, además de repetir a aquellos que tuvieron demanda, como el de mantenimiento de aires acondicionados, anunció su director, Kirby Herrera Chap. Entre los nuevos cursos que se ofrecerán, sobresalen tablas españolas y cata de vinos, diseño e instalación de paneles solares, galletería fina, conserva de alimentos, idioma maya, lengua de señas mexicanas, nivel básico, entre otros. Lo ofertamos para todos los ciudadanos que quieran perfeccionar algún oficio, su trabajo. Lo más importante es que los cursos tienen precios accesibles sin perder la calidad educativa. Sin perjudicar la economía de la gente que se acerca con nosotros, los precios son bastante accesibles dependiendo del curso. Y lo importante es que además nosotros implementamos sistemas de calidad y de control de calidad para que estos cursos satisfagan las necesidades de la gente que se acerque con nosotros. Con imágenes de Jorge Quimé, información de Álvaro Martínez, Tele Yucatán, te informa. Tele Yucatán, te informa. Lunes a viernes, 8 de la noche. Síguenos.